¿Cómo están mis niños? Feliz de estar nuevamente con ustedes en la materia de Guaraní, haciendo un refuerzo de lo que ya aprendimos la anterior clase que es los números. Pero, ¿cómo se dice refuerzo de los números en Guaraní? Añemomirata regua mpapacareta. Refuerzo de los números. Vamos a reforzar porque sabemos bien que los números son un poquito difíciles, pero no imposibles. Y ustedes son niños muy, pero muy inteligentes y sé que van a poder formar grandes cantidades siempre y cuando conozcan los números base que son Mbaeti, el cero. Uno, Metei. Dos, Mokoi. Tres, Mwapu. Cuatro, Irundi. Cinco, Pandepo. Seis, Oba. Siete, Chiu. Ocho, Juri. Nueve, Chau. Y el número diez, Pañandepo. Si se dan cuenta, los números bases son del uno al diez, pero cuando se lo necesita, se toma en cuenta el número cero, que es Mbaetl. Muy bien, continuemos con nuestro avance. Quiero que se fijen ustedes en este cuadrito, en esta tablita que habla de los prefijos numerales de guaraní y cuántas cantidades de cero se necesitan. Pa, indica que tenemos que aumentar al número base un cero. Popa, indica que tenemos que aumentar al número base dos ceros. Eta, Eta, indica que tenemos que aumentar al número base tres ceros. Y con estos prefijos numerales vamos a formar grandes cantidades mayores a los números base. Y con eso podemos inclusive formar números infinitos. Veamos algunos ejemplos. Este es el número veinte. Si se dan cuenta, es la unión del dos con el cero, pero tenemos que escribirlo de acuerdo, de acuerdo a su pronunciación. Y dice, Mokoi. Mokoi es el dos. Pero dice que para que sea veinte tengo que unirle un cero. No le voy a poner el número cero del número base. Sino que tengo que agregarle el prefijo cero. Que sería pa. Entonces, este número veinte es la fusión del dos con el prefijo pa. Que aumenta un cero y se leería Mokoi pa. Mokoi pa. Ahí recién sería veinte. Continuemos con el ejemplo. Tenemos el número ciento treinta y ocho. No se olviden que para formar las cantidades numéricas, literal, en guaraní, tenemos que hacerlo de acuerdo a su descomposición numérica. Hay que descomponerlo el número para luego formarlo en literal guaraní. Dice cien. Dice treinta. Y dice ocho. Ciento treinta y ocho. Entonces, empecemos desglosando. Pañandepo es de diez. Pero aumento el prefijo pa y se transforma en cien. No puedo poner el número mete y luego pongo popa, que indica dos ceros. No, porque el cien se parte del número diez, por favor. Parte del número diez. Eso quiero que tomen muy, muy, muy en cuenta, por favor. Que no se toma para el cien el uno, sino el diez. Ahora continuemos. Pañandepopa significa cien. Y ya estamos tomando en cuenta la primera centena de ese valor numérico que estamos pidiendo. Luego, un boap, que es el tres. Pero no dice tres, dice treinta. Entonces, tengo que agregarle la pa para que signifique treinta. Si se dan cuenta, ahí ya tengo ciento treinta. Pero me falta el ocho. Y ocho se dice juri. Y ahí tienen el número ocho. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sumando cien más treinta más ocho, que me da ciento treinta y ocho, que es el número que me pide. Y ciento treinta y ocho. Unimos ya todo lo que hemos escrito. Y se lee de la siguiente manera. Pañandepopa. Pañandepopa mbua pipa juri. Pañandepopa mbua pipa juri. ¿Por qué razón? Porque estoy sumando. Fíjense. Cien más treinta más ocho. Y como resultado, me da ciento treinta y ocho, que se lee pañandepopa mbua pipa juri. Continuemos con el ejemplo. Aquí tenemos el número sesenta. Seis es oba, pero tengo que aumentarle un cero y sería la palabra pa. ¿Qué significaría? Obapa. Entonces es sesenta obapa. Continuemos con el ejemplo cien, por favor, lo que había dicho, por si se vuelven a equivocar. Pañandepopa es diez, tal como está en la imagen con color azul. Simplemente tengo que agregarle el prefijo pa y recién sería pañandepopa, que es el número cien. Cien, por favor. Continuemos con los ejemplos. Fíjense aquí, tengo el cuatro mil trescientos veintiocho. Cuatro mil trescientos veintiocho. ¿Qué tengo que hacer? Escribir de acuerdo a su descomposición numérica. De acuerdo a su descomposición numérica. ¿Qué sería? Irundí es el cuatro. Pero voy a agregar la palabra eta, que son tres ceros. Esos tres ceros equivalen al tres, al dos y al ocho, por favor. Luego tenemos que eso significa cuatro mil. Por eso dice cuatro mil trescientos veintiocho. Tal como lo estoy pronunciando es la separación o la descomposición numérica. Luego tenemos, porque vamos a sumar todos los números, al muape, que es el tres, pero dice trescientos. Por lo tanto, tengo que agregar el prefijo popa para que eso signifique trescientos. Entonces, están viendo en imágenes que ya estoy sumando cuatro mil más trescientos son cuatro mil trescientos. Me faltan otras dos cantidades que también los voy a ir sumando. Y decimos mocoi, pero ahí no quiero solo dos, dice veinte. Por lo tanto, necesito el prefijo pa para que signifique veinte. Ahí ya tengo cuatro mil, tengo trescientos y tengo veinte. Ahora tengo que sumarle el ocho, que significa juri. Entonces, le sumo, miren, cuatro mil lo tengo, trescientos, veinte y ocho. Y si sumamos todo esto, literalmente sería irundieta, mwapipopa, mocoi pajuri. ¿Qué significa? Que he sumado el cuatro mil más el trescientos más el veinte más el ocho, que sería cuatro mil trescientos veintio ocho. Y así, mis queridos estudiantes, se va formando las grandes cantidades numéricas y vamos a continuar con este doscientos cincuenta y nueve. Partamos del número base dos y le agregamos el prefijo que corresponde. En este caso sería popa. Y si se dan cuenta, estoy cambiando la forma o la estructura que les había enseñado anteriormente para que ustedes puedan comprender que cualquiera de las formas llegamos al mismo resultado. Mocoypopa significa doscientos. Luego tenemos el cincuenta, que parte del número cinco, pandepo, y le uno la pa, sería pandepopa, que es cincuenta. Y ya vamos a ir sumando doscientos cincuenta, pero me falta otro número. Chao, como es unidad, no necesito agregar ningún prefijo. La unidad no necesita ningún prefijo. Ahí si se dan cuenta, y si lo suman, es el mismo valor que me está pidiendo. ¿Y cómo se lee ese valor? Mocoypopa, pandepopa, chao. Mocoypopa, pandepopa, chao. Eso es doscientos cincuenta y nueve. Veamos otro ejemplito más. Tenemos al quinientos treinta y uno, y tenemos que desglosar el quinientos. Pandepo es cinco, pero dice quinientos. ¿Cuántos ceros? Dos. Popa indica dos ceros. Y eso, un ídolo tienen que hacer, queridos estudiantes. Pandepopopa, quinientos. Quinientos. Pandepopopa. Y si están viendo, pandepo termina en po, y el otro comienza con po igual. Tienen que repetir cuantas veces sea necesario. Veamos el otro número, que es un buapipa. Que sería el treinta. Un buapi es el tres, necesito el cero. Sería pa. Un buapipa. Y uniéndolo ya todo, sin separar, sería un buapipa, que significa treinta. Luego, el número uno, que es unidad, no necesita ningún prefijo, sería metey. Entonces, formemos esa gran cantidad numérica, y vamos a ver que se trata de pandepopopa, buapipa, metey. Y si yo sumase, mis queridos estudiantes, fíjense que estoy haciendo. Tengo el cinco, que es de quinientos, sería pandepopopa. Tengo el tres, que sería treinta. Y tengo el uno. Si se dan cuenta, se parece mucho al número que habíamos solicitado. Entonces, significa que estamos realizando simplemente una suma. Estamos sumando de manera literal para formar las cantidades numéricas que necesitamos. Sigamos, por favor. Ahora, ustedes van a formar también otras cantidades, pero esta cantidad grande veamos. Dos mil seiscientos treinta y ocho. Partamos siempre de los números base. Mocoy es dos, y hay que poner la palabra eta, que es mil. Ahí digo dos mil, mocoyeta. Ahora, el otro número dice que es seiscientos. ¿Cuántos prefijos numerales necesito? Dos. Popa. ¿Cómo sería? Obapopa, que significa seiscientos. Continuemos. Mbwapipa es tres, pero necesito un cero. Mbwapipa. Y lo voy a unir a ambos corazones. Hay que unirlo. Mbwapipa, que significa treinta. Y luego la unidad es unidad, no necesita prefijo y simplemente se lo anota. ¿Cuánto es el valor de esto? Estamos felices porque ya ustedes están aprendiendo. Y el resultado sería mocoyeta, obapopa, mbwapipa, juri. Ahora, si yo voy a realizar, mis queridos estudiantes, fíjense en la pizarrita bien, voy a realizar mi suma. Unidad es ocho, que sería juri. Este tres, que sería treinta. Miren, como ya porque son decenas. Esta es unidad y esta es decena, pues este se transforma en cero. Luego tengo el seis, que sería centena. Y en este caso sería obapa. Y luego tengo el número dos. Ahí está. Mocoyeta sería el dos, porque es dos mil. Obapopa sería el seis, porque es seiscientos. Un guapipa sería el tres, porque es treinta. Y el curi es unidad, se mantiene porque es ocho. Así, mis queridos estudiantes, ustedes van a escribir en literal las siguientes cantidades. Quiero que se fijen. Hay varios setenta y cuatro, doscientos sesenta y ocho, setecientos veinticinco, novecientos diecisiete y cuatrocientos treinta. O sea, esas cantidades, por favor, pero como sé que ustedes son súper, súper inteligentes y ya esta dita que les va a rociar con polvos mágicos del conocimiento, ustedes me van a realizar la siguiente tarea. ¿Cuál es? No se asusten. Van a practicar la escritura de cantidades numéricas en guaraní para que sean expertos. Y yo sé que lo van a hacer. Por eso les digo, mis queridos estudiantes, felicidades, mis niños y niñas lindas. Ustedes son maravillosos, ya han aprendido este tema, simplemente es un refuerzo. Que Dios me los bendiga. Hasta nuestra siguiente.